Esta es una conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés. Contraloría Social realizó Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional en los dos principales hospitales del Estado, percibiendo la crisis humanitaria que se mantiene en el país por la falta de medicinas, las fallas estructurales y el déficit de especialistas que imperan las salas de emergencia. José Manuel Olivares, presidente de la Comisión de Salud de la AN, dijo durante un recorrido por el Hospital José María Vargas de la Guayda que los cinco quirófanos que inauguró el presidente Chávez en el 2009, hace dos años fueron demolidos y siguen en construcción. Esta situación y la falta de especialistas que han renunciado por condiciones hostiles y acoso laboral han obligado a paralizar las operaciones selectivas en el centro. Esto quiere decir que cualquier varguense que venga para acá para una intervención quirúrgica que no sea de emergencia está hoy en una lista de espera. Este patrón se mantiene en los hospitales públicos del país. Respecto a las condiciones del laboratorio del hospital, el galeno denunció que la situación es grave, pues son muy pocos los exámenes que se están garantizando. Dijo que todas las fallas detectadas en los centros de salud del Estado serán presentadas mediante un informe en la plenaria de la Asamblea Nacional para buscar soluciones a la crisis de salud que afecta al país. El diputado Olivares afirma que esto es una lucha por la vida, la salud y la dignidad de los venezolanos. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa. Swing TV, donde quiera que estés.